La Sala Superior del Tribunal Electoral revocó una resolución de la Sala Especializada que declaró inexistentes diversas infracciones atribuidas al entonces gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, a quien se acusó de actos anticipados de pre-campaña y campaña, así como de promoción personalizada de su imagen en la portada de la revista Líderes. Se consideró que la Sala vulneró el principio de congruencia de las resoluciones judiciales al declarar inexistentes las faltas denunciadas sin valorar los promocionales en los que apareció Moreno Valle y el acervo probatorio. En dichos promocionales que tuvieron 3.086 impactos en menos de un mes, se menciona que Moreno Valle es el nuevo presidenciable. De manera que pueda determinar si se trata de una difusión sistemática y si a la luz de la normatividad electoral aplicable constituye o no una contratación o adquisición de tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión o bien una contratación de propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía. Y si fuera así, determine las responsabilidades de los sujetos denunciados. Para reparar la violación al principio de congruencia es necesario que la Sala se pronuncie sobre la temática que omitió en la sentencia que impugnan ante nosotros. La Sala también ordenó al secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México investigar de manera exhaustiva la denuncia que presentó el PAN denunciando la realización de llamadas telefónicas en las que se pedía votar a favor de dicho partido y de su candidata gobernadora Josefina Vázquez Mota pues se aseguró, dicha estrategia no fue respaldada por Acción Nacional. Canal Judicial, José Luis Guerra, García.